hola qué tal chicas y chicos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal ya saben dejar su like y suscribirse si les gusta el vídeo y bueno vamos a estar haciendo el nuevo desafío baila en ubicaciones prohibidas diferentes son cinco así que vamos a ir les voy a enseñar cinco hay más pero luego les voy a enseñar cinco ubicaciones distintas para que ustedes bailen la primera la tendríamos en el área de contenedores a un costado de soto solitario así tendríamos la primera simplemente tendremos que irnos al digamos como sea la señalización donde no se puede bailar le das ahí bailar sería la primera vamos a ver la segunda ubicación que sería en el área de ciudad comercio exactamente en la mitad del mapa aquí podríamos ver la señalización simplemente nos acercamos bailamos el reggaetón y ahí le damos con todo duro contra el muro y esa sería la segunda ubicación que recordemos que son cinco vamos a ir a la tercera la tercera sería en señorío de la sal en señoría de sal exactamente a un costado de gasolinera ahí la vamos a encontrar así que podremos simplemente acercarnos darle la opción de bailar y estaríamos ya obteniendo la tercera ubicación y bueno vamos a ir a la cuarta la cuarta se va a ubicar arriba del del área de ciudad tomate es en un en un este en una colina y la están viendo en el vídeo simplemente de nos acercaríamos a la ubicación y tendríamos nuestra cuarta nuestra cuarto baile prohibido hay que hay que darle duro contra el muro ahí está la la cuarta ubicación y bueno mientras aprovecho para pedirles le den like al vídeo estaremos buscando los desafíos estos que te dan cinco hasta diez estrellas bastante suculentas y bueno vamos a ir a la última ubicación que estaría en el área de la cárcel porque no en la cárcel prohibido bailar en el área de la cancha de básquet facilito ahí simplemente es exactamente en el área del centro de la cárcel estaríamos obteniendo nuestra quinto baile prohibido simplemente nos acercamos ya saben al punto bailamos y bueno si les gustó el vídeo y ya saben darle like nos vemos en el siguiente cinco ubicaciones prohibidas las trajo el diésel nos vemos cambio y fuera bye bye